En la arena mala, el símbolo que tengo se entrega a todos lados y hoy te vengo a ver descontrolado si vas trayendo, si vas perdiendo un sentimiento, otra vez el tenedor no se compara con lo que ya da yo soy lejoso, en la arena mala el símbolo que tengo se entrega a todos lados y hoy te vengo a ver descontrolado si vas trayendo, si vas trayendo en la arena mala el símbolo que tengo se entrega a todos lados y hoy te vengo a ver descontrolado